El Club Rotario Tuluá entregó oficialmente la adecuación del Centro de Educación Especial SET para los niños y los jóvenes que allí permanecen tengan una recreación adecuada. Con el apoyo del Club Rotario Tuluá Lago se hizo la adecuación del SET, lugar que alberga niños y jóvenes con diferentes niveles en situación de discapacidad. Teníamos esta parte que era una ramada, que realmente estaba muy perdida y muy inutilizada, con la adecuación estructural de cambio de ventanas, la reja, el piso blando, las repisas, pues digamos que el espacio y la luz, el espacio ya se habilitó como un posible espacio para trabajo con los niños y entonces mejora mucho la calidad en la parte de recreación de los muchachos. Yo quiero darles las gracias, no solamente por esto, porque el Club Rotario Tuluá también es el dueño de esta casa que nos ha permitido, ya llevamos más de 30 años aquí y bueno, muchas gracias siempre. El Club Rotario Tuluá, gracias a las diferentes actividades que realizamos, donde invitamos a la comunidad del Centro del Valle, a las empresas, hemos podido adecuar el espacio lúdico-recreativo del Centro de Educación Especial Tuluá. Como le decía, esto gracias al aporte que nos hacen las personas que acogen el llamado que hacemos como Club Rotario Tuluá en las diferentes actividades. Eso también les va a permitir a los niños, niñas que permanecen en este centro, pues tener un espacio mucho más adecuado para su diversión. Logramos captar los recursos, gracias a las diferentes actividades, el año anterior pudimos hacer el desfile de reinas, eso es una de las actividades importantes que realizamos para captar recursos. El Club Rotario Tuluá continuará con este tipo de actividades para captar recursos en beneficio de las poblaciones vulnerables. Y continuando con este trabajo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las instituciones, pues de los usuarios de las instituciones sociales que hay en la ciudad de Tuluá, pues vamos a realizar el próximo 9 de junio un festival de comidas en el Rancho Las Palmas a partir de las 10 de la mañana, donde invitamos a toda la comunidad del Centro del Valle para que asistan, para que aporten, para que se unan a esta buena causa que es captar recursos para seguir realizando obras de este tipo. Obras para el bienestar de los más necesitados.